You in the middle Me gusta mucho vestirme con mi ropa de hombre Pero no combina con mis labios rojos ¿Cuántas veces te voy a tener que repetir Que no quiero que uses mi ropa? Ah, pero seas muy cómoda No seas egoísta No es que sea egoísta, pero ¿Cómo te sentirías vos si yo usara tu ropa sin permiso? ¡No me hagas imaginar eso! Ok, muy mal ejemplo Ahora que lo mencionas Bueno, por si te interesa Ya tú sabes dónde está toda mi ropa Guiño, guiño Idiota, eso no va a pasar Ni siquiera en tus sueños Bueno, quizás no en mis sueños Pero quizás sí en fanarts Perdón, perdón Idiota